El gobierno de Nayib Bukele es uno que comunica desde el día uno de gestión vía Twitter. Por esta red social se informa, se dan órdenes y hasta se perfilan, desde Bukele hasta sus más allegados en el gabinete. Pablo Anlicker, amigo cercano del mandatario y ahora exministro de Agricultura, no fue la excepción. Desde su cuenta, arroba Anlicker Infante, con más de 125 mil seguidores, ¿qué nos dice su performance en esta red social? Estos 12 tweets le perfilan. Número 1. Anlicker, el intenso pero consciente. Asquerosos, son unos completos sucios, dan pena, escribió el exministro, refiriéndose a la contaminación en la playa El Tunco durante el periodo vacacional. Número 2. Anlicker, el gracioso. Insinúa que la cuenta de Norma Torres la maneja el expresidente salvadoreño. Número 3. Anlicker, el que ve la paja en el ojo ajeno. Investigado por millones de dólares en compras irregulares durante la pandemia, cuestiona la corrupción de terceros. Número 4. Fuerte en redes. Callado en la asamblea. Anlicker fue convocado a una comisión especial que investigaba el uso de fondos de la pandemia, y sus silencios nos dejaron una crónica de Denny Portillo, titulada Anlicker, esclavo de sus silencios. Durante 55 minutos no pronunció ni una sola palabra. Número 5. Anlicker, el de las promesas incumplidas. Pronto respondió a la consulta de un usuario sobre el plan para rescatar el sector agropecuario. Número 6. Anlicker, el preciso. Le recuerdo que van para afuera. Finalizó un tuit con el que le respondió al diputado Rodolfo Parker, quien le cuestionaba el monto de las canastas de alimentos entregadas por el gobierno. No. Número 7. Anlicker, el comprador. En su gestión tuvo que justificar la compra de alimentos en el mercado internacional, luego del reclamo de sectores agropecuarios. Número 8. Anlicker, el que tiraba balones fuera. El 11 de marzo, usuarios de Twitter llegaron a preguntarle si había admitido ser ladrón, luego que utilizara ese término para acusar a los diputados de la oposición en la Asamblea Legislativa. Número 9. Anlicker, el coloquial. Tildó de huevones a los diputados que no asistieron a las comisiones programadas luego de las elecciones del 28 de febrero. A inicio de marzo, Anlicker todavía se miraba al frente de la cartera por largo trecho y hasta prometía trabajo a los diputados que no ganaron la reelección. Número 10. Anlicker, el publicista. Apoyando el carnaval de Choto, que Will Salgado ofreció luego de ganar las elecciones y que minutos más tarde, canceló. Número 11. Anlicker, el burlón. Con este tuit, Anlicker se mofó de los contrincantes de nuevas ideas al escribir y al gritón del TSE, le quiero decir, ya se fijó quién ganó, le estoy preguntando. Y por último, el número 12. Anlicker, el carcelero. El exfuncionario pidió de manera sarcástica a su primo, el presidente de CEPA. Arroba Anlicker, 1980. Cerra el aeropuerto. En referencia a los resultados del pasado 28 de febrero. La despedida silenciosa. Pese a que Pablo Anlicker se encuentra dentro del círculo de amigos del mandatario y es fundador del partido Nuevas Ideas, fue separado de su cargo sin que a la fecha se conozcan las razones. Bukele dio a conocer la noticia pasada las 9 de la noche del 7 de abril. Minutos más tarde, el exministro confirmó su salida con un Muchas gracias, señor presidente. Di lo mejor de mí para este importante sector productivo y estoy orgulloso de haber formado parte de la transformación del agro en nuestro país.